Sí, buenas tardes, contento creo que por el equipo, creo que ellos hace rato que venían jugando bien habíamos perdido partidos por desaplicaciones o por penales y creo que hoy hemos marcado una diferencia de un 3 a 1 ante un muy buen rival, creo que Serena es un equipo que juega muy bien el entrenador de ellos es un técnico muy capacitado, que fue uno de los principales fundamentales en mi aspecto como entrenador, que es el profe Benjamín Valenzuela y ganar me pone contento porque el equipo sí generó mucho volumen de ataque, cambiamos el sistema a una línea de 3 para provocar mucho volumen de ataque y poder generar varias ocasiones de gol y eso se hizo así que eso me tiene muy contento no solamente por el equipo, sino que por ellos, por lo que estaban viviendo de venir varios partidos perdiendo y ellos no claudicaron hoy día en general situaciones de lo que hemos venido entrenando y eso es lo que me tiene muy contento ¿Resiliencia después de sobreponerse? ¿Estás perdiendo 1-0? Sí, por supuesto, yo creo que un equipo que nunca pierde el ADN en el sentido de lo que tenemos que jugar en los momentos del juego y eso creo que ellos lo tienen claro, sabemos que el equipo sabe que tiene que hacer en el momento ofensivo y al momento de la pérdida que tenemos que hacer y eso generó que no perdimos nunca el norte de lo que nosotros queremos como equipo